Ay, guarda, con esta se hizo un nudo, Pastoriza, la pelota que queda para Salomone, le pega a Salomone, gol. Gol de Arenas, Sergio Salomone de derecha, 44-18, anótelo, gol de Salomone, 44 del primer tiempo, lo gana Arenas, después de ese nudo que se terminó haciendo el patito Pastoriza, no la pudo despejar, la pelota que después quedó viva, quedó adentro, dominó Salomone, apuntó, disparó y pasó a la izquierda del arquero, hablando de Guizamón, hablando de Adrián, cerca de entre el arquero y el palo, y abrió la cuenta local. Se viene Ábalo, va a mandar el centro a Ábalo, y finalmente fue Leguiza el autor del segundo, casi 32 minutos de este segundo tiempo, creo que era el 18 Leguiza, si no me deja mentir el cámara, ahora Leguiza, autor del segundo tanto del equipo local de Arenas, que con esto zafa del descenso automáticamente.